que lo que mi gente va a ganar de youtube en nuestro vídeo más bueno mi gente en este vídeo vamos a ver unas cuantas casas y vamos a hacer oferta hasta que me la acepten para hacer un vídeo completo si no está haciendo tantos vídeos solamente buscando casa este vídeo va a ser buscando casa hasta que no acepten la oferta y así vamos a seguir haciendo más vídeos sobre la primera casa que voy a comprar y hoy que la primera cada segundo pero si me gente así que de una vez vamos a ver la primera casa esta es la primera casa que vamos a ver y como escucharon tiene oferta pero vamos a verla como quieran es el garaje que hago solo carro y lo que más me gusta que han visto es el patio aquí miren qué patio más bonito tiene este lleno de mata por todos los lados pero vamos para adentro y miren este fue esto era un cuarto y lo convirtieron en un comedor no me gustó eso para nada pero la casa está bien bonita pero no es mi estilo pero está bonita ahora estamos aquí en el basement si me han visto un vídeo antes de Andruca en el basement para sentar este no tiene para salir tan fuerza y si mami y mi mamá está aquí también no creo que se pueda restar tan peor pero hay que invertirle mucho para eso bueno mi gente y esta casa que les voy a enseñar ahora solamente grabé el frente no la voy a enseñar más porque no vale la pena en realidad la casa estaba demasiado bajita aunque por fuera se ve grandisimo no entiendo eso nada pero como quiero vamos a ver otra casa así que le voy a enseñar solamente por fuera y de ahí mismo nos vamos para la otra casa como pueden ver esta casa se ve bien grande por fuera pero engañan mucho porque por dentro se ve bien pequeño un patio grande también y el otro está mucho mejor pero no no vamos para la próxima casa mejor bueno mi gente hay gente que se estaba viendo y no estaba grabando nada porque pensé que no me iba a gustar pero si me gusta mucho miren esa cocina que le llaman kitchen island está increíble la sala también tiene un tamaño normal ahí me gusta pero me gusta si me gusta no está nada mal nada mi gente les voy a enseñar un par de fotos y cosas de la casa y a ver que ustedes piensan como se ve por fuera y eso es un cuarto tiene un poco pequeño pero creo que podemos trabajar en eso y el basement le falta solamente un baño eso está bien el el garaje inmenso pero también tengo una buena zona que eso lo que no tenía la otra casa de la zona que tenía demasiado el área demasiado lejos entonces de los trabajos de todos nosotros así que por eso esta no la cogimos pero a esta pienso que si le damos una oferta bueno este es el bloque más grande que yo he hecho bueno mi gente yo fui a Hondip compre un spray y eso y me puse a pintar las sillas aquí para arreglar eso para la casa cuando nos mudemos y falta la mesa también voy a enseñarle como quedó uno y así es lo que quedó bueno yo creo que oscurita esta es la que falta bueno esta es la que falta esta es la que queda esto es el color yo creo que lo que falta es solamente la mesa que eso la voy a definir yo el fin de semana bueno creo que el otro fin de semana porque el fin de semana voy a salir para la playa hay que apretarlo el tiempo porque tenemos ya 8 años con esta silla esta casa que vimos hace un rato si le hicimos una oferta del precio exactamente que decía bueno mi gente y estos ya son 3 días después que yo le hice la oferta y me he dado cuenta que está bien difícil esto de buscar casas con esto de la pandemia y eso hay pocas casas en la venta hay pocas casas en el mercado y hay muchos compradores hay muchas ofertas hechas estamos esperando todavía pero este video lo voy a dejar aquí y luego voy a hacer otro video solamente de esa casa que no aceptaron la oferta todavía no la han aceptado pero cuando no la acepten solamente voy a hacer un video de esa sola casa con esa oferta así va a ser mejor y no va a ser un video tan largo porque se está haciendo muy largo esto si seguimos buscando casa y casa así que mi gente nada, si este video llegó hasta aquí así que denle like, suscríbanse al canal si les gustó y nos vemos para un próximo video peace 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 peace